Sí, juntamente con la doctora Merice estamos, por supuesto, participando de esta importante convocatoria que se organizó entre provincia y municipio. Entendemos que los derechos de la primera infancia son fundamentales, que el gobierno tiene que estar promoviendo las actividades de esparcimiento, recreación, porque los chicos realmente tienen que tener también estos momentos inolvidables para nuestros niños, para la primera infancia. Por tercer año consecutivo, el municipio capitalino, a través de esta decisión que tiene el Intendente Jorge, de promover derechos, principalmente en este Día de la Niñez, quitar el foco de lo netamente comercial, del regalo, y que este sea un espacio en la ciudad cultural donde toda la familia celebre la niñez, donde todos los organizadores volvemos a ser niños de alguna manera y compartimos con nuestros pequeños y nuestras pequeñas juegos, alegrías, diversiones y los grandes espectáculos a los que nos tiene acostumbrado el Ministerio de Desarrollo Humano. Así que un año más agradecemos la participación de todas nuestras direcciones, los centros de desarrollo infantil y, por supuesto, el personal que pone lo mejor para brindar en este día a los niños la calidez que corresponde. ¡Gracias!